El Valé Nacional de Cuba, Patrimonio Cultural de la Nación, dedicará una función de la magia de la danza al centenario de Aide Santa María, este domingo a las 5 de la tarde, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Dicha gala homenaje, bajo la dirección de la directora general del Valé Nacional de Cuba, Bienzai Valdés, recordará la cercana relación que mantuvieron la prima valerina absoluta Alicia Alonso y la heroína del Moncada, recogida en memorables documentos. La función especial del Valé Nacional de Cuba es parte del amplio programa de celebración del centenario de Aide Santa María, organizado por Casa de las Américas desde el pasado mes de octubre de 2022 y que se extenderá hasta el 28 de abril del presente año. La magia de la danza recoge importantes momentos del arte coreográfico del siglo XIX en versiones de Alicia Alonso e incluye selecciones de Giselle, La Bella Durmiente del Bosque, Cascanoeses, Copelia, Don Quijote, El Lago de los Cisnes y Sinfonía de Gottschalk.